Hola a todos, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos un día más en Maquilas, al siguiente capítulo del curso de Elixir. Hoy vamos a cerrar con todo el módulo de Patermatching, realmente. Bueno, no todo el módulo, ¿vale? Vamos a seguir viéndolo, pero hoy voy a, este capítulo va a ser el último centrado en Patermatching mediante un operador adicional que altera un poquito el funcionamiento del Patermatching, y es el operador PIN. Y esto tiene que ver con una cosa. Bueno, partamos de la base de que yo llevo mintiendo aquí desde el día 1, cuando os digo que no, x es igual a 5 es una asignación, y luego resulta que no, que es para no contaros antes de tiempo lo que es un matcheo, pues os digo no, x es igual a 5 en realidad es una ecuación. Cuando le doy al enter, hace un match, y ¿qué tiene que valer x para que esto sea cierto y asigna? Vale, pero podemos cambiar ligeramente la forma en la que hace esto. Si yo a continuación de x es igual a 5 pongo x es igual a 4, ocurre una cosa llamada revint, ¿vale? Que de hecho es una cosa que yo pensaba que solamente pasaba en ix, pero me enteró hace poco que, de hecho me lo dijeron en los comentarios de este vídeo, que esto lo puedes hacer también en una función de código fuente y funciona igual. Y dije, ostras, si hubiese sabido esto antes de tiempo, lo mismo no programaba como estaba programando el ixir, de no, no puedo cambiar el valor de la variable, sí que puedo, resulta, porque x es igual a 5, yo a continuación pongo x es igual a 4, y el ixir dice, vale, ahora vas a rebindear, pues ahora tengo que cambiarlo que vale x para que esto funcione y tal. Bueno, precisamente, y vaya, ahora me doy cuenta que igual por eso tiene sentido el operador del que os voy a hablar hoy, existe un operador llamado pin que sirve para impedir que haga esto, ¿vale? Lo que hacemos aquí es obligar a el ixir a intentar matchear, pero tratando las variables que pinemos como si ya existiesen. No sé si me explico, probablemente no, voy a intentarlo otra vez. Cuando yo ejecuto otra vez x es igual a 4, inmediatamente después de haber dicho x es igual a 5, lo que hace el ixir es decir, bueno, vale, venga, x es otra vez una incógnita, vamos a despejar la incógnita. Entonces, por eso puedes hacer el revind de la variable en este caso. Pues con el pin precisamente se lo impedimos. Con el pin le decimos, no, no, ni se te ocurra cambiar la x, la x no es una incógnita, la x es una variable que puedes expandir para sacar la expresión aquí detrás. Entonces, ahí ya cambia un poco el propósito, porque de repente x deja de ser una incógnita y pasa a ser otro valor más, que usa con el pattern matching como cuando usas una constante, como cuando pones ok y dices, vale, vamos a intentar casar ok con ok. En ese momento, lo que ocurre es que los matcheos pueden empezar a fallar más de lo normal. ¿Cómo funcionaría esto? Pues muy sencillo, para hacer un pin tienes que poner el carácter circunflejo, que aquí en el teclado español España es mayúsculas y la tecla que hay a la derecha del P, pero por supuesto, en función del teclado esto puede variar un poco, o sea que consultad, mirad abajo, mirad, mirad bien, buscad esta tecla en vuestro teclado y ved como la tenéis que pulsar, y a continuación el nombre de la variable, ¿vale? Bueno, y no le doy al enter, no sé por qué le doy al enter, en mi cabeza pareció una buena idea. Y a continuación lo que ponemos es el igual como de costumbre y luego lo que queramos expresar, ¿ok? Por ejemplo, x es igual a 4, en este caso va a salir bien, ¿por qué? Porque aquí no es una incógnita, aquí simplemente pin x es algo que cuando está a la izquierda al igual, pues lo trata como si fuese un valor más, no como una incógnita, por lo tanto esto se despeja a 4. ¿4 asignable a 4? Sí, y la respuesta es 4. Pero si yo ahora por ejemplo digo pin x es 5, repito, x no es una incógnita porque lleva este sombrerito al lado. Ahora es una expresión que evalúa a 4, a la izquierda del igual, entonces 4 igual a 5, mmm, esto ya no es legal. Entonces aquí es un poco raro porque realmente no lo estamos usando, lo estamos usando a palo seco y eso queda bastante feo, pero por ejemplo, igual que cuando teníamos esto, despejaba que x es igual a 5, cuando teníamos aquí una tupla, ok, x es igual a tupla, ok, 5, pues hacía el despeje. Ahora, si empiezo a hacer cosas como ok, x y es igual a ok, 5, 0, esto va a tratar esta x como si fuese pues algo que tiene que comparar valor, es decir, que para que matche no solamente ok tiene que ser ok, que aquí vamos bien, sino que 5 tiene que ser 5, ¿vale? Entonces esto sí, esto funciona bien y mira, te despeja la y, la y vale 0, pero x sigue valiendo 5, ahora hago el match entre 4 con la x, ¿vale? Esto va a funcionar, ya no, ¿por qué? Pues mira, porque ok es ok, hasta aquí vamos bien, 5 es 4, 5 no es 4, vaya, ya no funciona. Entonces con este operador podemos hacer, pues forzar a la máquina a que no pueda hacer adecuadamente el matcheo, ¿vale? En casos en los que no sea constante, ¿vale? Ya sabéis que al fin y al cabo todo esto trata de lo siguiente, ok, es igual a ok, todo está bien, pero ok es igual a error, pues esto ya de repente nos está diciendo qué puñetas estás diciendo, ¿vale? Igual que 5 es 5 está bien, pero que 1 es igual a 2, pues ya no está bien, ¿vale? Al final se trata un poco de jugar con la forma en la que hace el matcheo adecuadamente. Y lo dicho, yo, vamos, a mí, si no me lo llegan a decir en los comentarios, yo mi código elixir seguiría siendo bastante tremendo, pero resulta que en elixir, esto, o sea, poner x es igual a 4 y x es igual a 5, es legal en la misma, en la misma parte. La única consecuencia es que aquí te va a poner un warning porque estás dándole un valor a aquí si no lo estás usando para nada, pero elixir dice, bueno, está bien, vuelvo a hacer el matcheo, pero resulta que es legal, fíjate tú qué cosas. Pero claro, si ahora de repente le pusiese un pin, ya no es tan legal, ya esto me daría error. ¿Por qué? Porque no puede, no puede hacer el matcheo adecuadamente. De hecho, me provoca más errores porque sabe de sobra que esto es imposible, pero bueno, si pusiese 4, pues entonces sí que me dejaría pasar, ¿vale? Entonces, pin, tenedlo ahí en el arsenal por si os hace falta. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta luego.